Buenas tardes, queridos amigos. Un día más en esta Escuela de Verano para escuchar buenos discursos y para compartir en buenos talleres entre todos las opiniones de cada uno. Hoy tenemos el honor y el gusto de recibir a José Tarragó, que es nuestro decano en la sección. Él es actualmente una de las figuras más relevantes de la sociedad teosófica aquí en España y también en parte del extranjero. Como sabéis, lleva muchísimos años trabajando por la teosofía. Él forma parte de esos teósofos que nacieron ya mordidos o pinchados por esa necesidad de encontrar explicaciones y de encontrar sentido a esta vida y a todo lo que sucede. Siempre ha estado trabajando por ayudar a la gente a profundizar y descubrir las leyes del autoconocimiento y de la autorrealización. Él ha sido miembro del Consejo de la Federación Europea durante muchos años y también ha sido secretario general de la sección española durante seis años. Ha sido presidente de Ramarjuna durante muchos años y ahora sigue siendo, vuelve a ser presidente de Ramarjuna y tengo el honor de contar con él para el puesto de vicepresidencia. Así que yo le agradezco a José que haya accedido a colaborar con nosotros y estoy segura de que todas las palabras que nos diga van a ser palabras llenas de significado y de una profundidad que estoy esperando con muchas ganas. Así que, José, todo tuyo. Muchas gracias, Ángeles. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar este trabajo que he preparado para todos vosotros, queridas hermanas y hermanos. Es para mí un privilegio estar con todos vosotros esta tarde y compartir verbalmente el trabajo que con especial cariño he preparado para esta escuela de verano. Pero antes de empezar, deseo y quiero agradecer a las dos damas que me han precedido por sus espléndidas conferencias. A la secretaria general de la Sociedad Teosófica Española, la señora Ángeles Torrapurón, responsable general de esta escuela, a la que agradezco y felicito sinceramente por su extraordinaria aportación sobre el elevado y fantástico tema El Sonido. Así como a la presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, Isis Resende, por su bien trabajada aportación sobre la extraordinaria obra de la señora Brabatsky, La Voz del Silencio. Muchísimas gracias a las dos por parte propia y seguro que de todos los presentes que la escucharon. Dicho esto, paso a exponer verbalmente el trabajo que he preparado esa tarde. Es posible que me alargue algunos minutos más. Espero y deseo que disfrutéis tanto escuchándola como yo lo he hecho haciéndola. El tema, la vida interna es silencio. Simplemente el título ya nos lleva, nos catapulta hacia un plano superior de conciencia que el que vivimos. Queridos hermanos, lo más importante para todos nosotros sobre las maravillosas y extraordinarias enseñanzas teosóficas es nuestro interés por el silencio y la quietud. Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad me centro en lo que estimo que es más interesante, el silencio. Me refiero tanto en el que hay, en el silencio, como al silencio mismo, que es una auténtica revelación. Sin embargo, debo advertir que el silencio tal y como lo vivimos no tiene nada de particular. El silencio es solo el marco, el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, es la vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que cuando digo nada podría muy bien decir todo. O sea que el silencio lo es todo. Ese silencio ha ido apareciendo poco a poco, acompañado por algunos signos como el progresivo amor a la naturaleza, la afición a la montaña y a la cada vez más imperiosa necesidad de soledad. El silencio es muy precioso porque hay una comunicación que se establece cuando las mentes están quietas y no absorbidas en sí mismas, ni siquiera interesadas en el propio bienestar espiritual. La teosofía nos dice que el control de la mente no se aprende en un día. Hemos de vigilarnos y concienciarnos de la cualidad de la mente que nos hace hablar como lo hacemos. La calumnia, las palabras rencorosas o irrazonables, tienen que desaparecer mediante la práctica de la concienciación. El aspirante a la espiritualidad se dice a sí mismo en el silencio. Seré compasivo en el bienestar de los demás, de corazón amable, sin resentimiento. Haciendo esto, llenaré el mundo entero con pensamientos de amor de largo alcance y amplia repercusión, libre de toda malevolencia, y así permaneceré. Pitágoras, en su escuela, exigía a todo estudiante que aprendiera lo valioso que es el silencio y que lo que el estudiante dijera debía ser más importante que el silencio. Consejo que deberíamos de tomar todos al pie de la letra. El valor del silencio ha sido alabado en todas las tradiciones religiosas y forma parte de la disciplina en las comunidades espirituales. A unos se les enseña a observar el silencio durante largos periodos y a otros durante parte del día. El silencio de la lengua solo es un preliminar para el silencio interno. La lengua puede estar callada mientras que la mente está bulliciosa. De hecho, la mente puede ser más ruidosa cuando la lengua está bajo control. Debemos considerar esto con atención y no simplemente según la práctica externa del silencio, aunque dicha práctica no puede ser de ninguna de las maneras ignorada. A los pies del maestro se nos aconseja que seamos prudentes con la palabra. Toda palabra dañina, crítica insana, ataques, calumnias e insinuaciones deben ser evitados de manera tajante y el estudiante de teosofía que busca el sendero, la mente debe estar esencialmente libre de juicio y condena. En realidad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Los chismes son un síntoma de malicia, de una imaginación hiper excitada y calenturienta. Refuerza las debilidades ajenas al hacerlas más grandes. El cuerpo astral se excita por medio de una charla ociosa o sensacionalista y envenena toda la atmósfera. Pone pensamientos equivocados en los demás y poluciona la propia mente del que está hablando. En consecuencia, el resultado es triplemente dañino. Chismorrear es una costumbre a la que muchas personas es más o menos propensa. Pero, si somos serios acerca de la vida espiritual, hemos de ser conscientes de que repetir los incidentes, las historias tribales y tontas es dañino y estimula la distracción y la inquietud de la mente. Hay mensajes de la creación de Dios en todas partes, sin palabras, pero inteligibles para el corazón. Cuando escuchamos o oímos en silencio, se crea una relación de comunión más profunda. Por lo tanto, tratemos de mirar la belleza de la creación en silencio y poner la mente en esa condición serena desde la cual ve y comprende mejor. El silencio de la lengua está íntimamente ligado al silencio del cerebro y la mente. Es esencia, silencio, significa acallar o silenciar al yo egoísta. El silencio de la lengua es solamente el primer paso, el punto de partida. Las descripciones verbales y la identificación de las cosas a través de las palabras inmovilizan imágenes de la memoria y en el cerebro. Cuando el proceso de poner etiquetas e identificar se hace menos intenso, el cerebro se silencia y la tranquilidad interior está también más cerca. Los recuerdos de experiencias y objetos que abruman al cerebro y desgastan el sentido de comunicación se hacen menos importunos. Perdón. A partir del silencio externo puede encontrarse un camino hacia el silencio interno y la paz que es el final del yo egoísta. Del no yo procede un tipo diferente de acción y de habla. Desde siempre se ha dicho que la palabra es plata y el silencio es oro. Pero las palabras también se convierten en oro cuando se usan correctamente y surgen de una mente inegoísta. Recta palabra es parte del noble óctuple sendero, es decir, la palabra que es amable, apropiada precisa, verdadera y afectuosa. A través del silencio, la mente y su contraparte física, el cerebro, son puestos bajo el control del hombre interno. Así, el silencio crea armonía y comunicación en nuestros tres vehículos de consciencia, actuando como una sola unidad bajo el mando de la inspiración interna. El silencio purifica nuestro entorno, así como el espacio que a su vez está lleno de formas de pensamientos que vagan entre la luz y la oscuridad, el amor y el odio. en nuestra atmósfera no sólo tenemos niebla y polvo de varias clases, sino también oscurecedoras acumulaciones proyectadas por cerebros extraviados que envenenan la atmósfera y condicionan las mentes de las personas y también de sus relaciones. Estas formas de pensamiento son como una epidemia, esparcen su influencia en cualquier tiempo, en cualquier lugar, si encuentran verdaderamente las condiciones apropiadas y los mecanismos de expresión. El silencio y la meditación verdadera derrama luz dentro de estas acumulaciones de pensamientos y causa la desintegración dentro de ellos. Si el silencio y la meditación es continuo y de alta frecuencia, disipa dichos pensamientos y limpia la atmósfera con lo cual rendimos un servicio extraordinario a la humanidad. El silencio construye puentes y tiende líneas de comunicación entre varios puntos. Entonces, uno transmite gran amor, gran armonía, gran belleza y comprensión hacia el mundo. A su vez, el silencio es de gran ayuda en la construcción de vehículos de orden superior y de sustancias superiores para poder obtener y expresar las ardientes energías entrantes sin riesgo alguno. Mediante el silencio meditativo con total entrega, nos permite entrar en principio en contacto con nuestro propio ser interno y con el tiempo el resultado nos llevará al contacto consciente con los maestros del mundo subjetivo. Así es, al parecer, como se entra en la vida del discipulado y nos convertiremos en auténticos servidores de la humanidad. En el proceso de silenciar los sentidos físicos debilitándolos mediante el poder de la voluntad nos surgen energías o impresiones provenientes de los reinos superiores que debemos usar como nuestros pensamientos, guías o reglas. Al hacer esto aprendemos a moldear nuestra sustancia mental como el alfarero da forma a la arcilla. Las formas de pensamiento formuladas conscientemente tienen una influencia muy magnética y poderosa cuando se transmiten. Mediante este mismo mecanismo aprendemos la técnica de cómo proyectar los propios pensamientos para llegar a las otras mentes para guiarlas, protegerlas e inspirarlas. El recogimiento en el silencio interno conduce a la realización del yo en mayúsculas y a la determinación del yo. Entonces, y gradualmente, todas las actividades mecánicas de la mente cesan y se funden los hábitos cristalizados. Los cuerpos se convierten en obedientes y sensibles herramientas de comunicación y creatividad cuando cesan de responder mecánicamente a los estímulos provenientes del mundo externo. en el silencio la mente aprende a escoger de los pensamientos entrantes y de inmediato rechaza los que no están a tono con la luz del alma. A su vez, el silencio abre las puertas de la sabiduría que tiene la capacidad de usar el intelecto desarrollado y el amor puro para satisfacer la necesidad del tiempo invocando la creatividad y el desarrollo. De todo lo expuesto podemos deducir que la fuente de la sabiduría es el silencio. En todos los terrenos en que actúa el ser humano, en la enseñanza teosófica, se nos dice que existen tres expresiones principales de la sabiduría. Las quiero mencionar, las voy a mencionar y más adelante volveré al tema sobre el silencio que en realidad es el genérico de esta escuela de verano. En el silencio de los sentidos y de la mente concreta entramos en el silencio activo del mana superior. Volviendo a la sabiduría antigua, primero, la tradición que corre como un hilo a través de las diversas religiones, escuelas y misterios explicados por los más sabios de la antigüedad. La dificultad está en eliminar las posteriores enmiendas y ediciones que han desnaturalizado el conocimiento sagrado de lo divino para dar paso a la perversión de las verdades y símbolos más sublimes transformándolos en retórica materialista, concreta e idólatra. Segundo, la sabiduría eterna, un término que puede aplicarse al último descubrimiento del velo de HPV según las instrucciones de la jerarquía oculta. Y tercero, la sabiduría interna basada en la posibilidad de adiestrar la mente inferior o concreta para convertirla en instrumento de la mente superior manas y por tanto del yo espiritual. Los maestros de sabiduría representando la jerarquía oculta utilizan a los hombres de buena voluntad cuya intuición se ha desarrollado más allá de los límites de la mente. Mediante el estudio de sus enseñanzas el principio manásico atrae la luz de Budi que ilumina la mente del individuo ya que cada uno debe finalmente encontrar la sabiduría por sí mismo. Estas tres fuentes han recibido títulos arbitrarios pero no tratan de ninguna de las maneras limitar su significado. Veamos qué es lo que podemos decir de la primera es decir de la sabiduría antigua. Qué evidencia hay del hilo común que corre a través de las diversas religiones o más ampliamente qué tradiciones comunes encontramos en lo que nos llega de un muy lejano pasado. No se trata de tomar cada religión en detalle sino unas cuantas ideas generales comunes de cada una de ellas. Los principios éticos que han dado todos los instructores religiosos son sustancialmente idénticos. Sus objetos se han expresado de formas diferentes como unión mística con Brahman o Cristo para budistas y cristianos como el logro del Nirvana para los budistas la paz y prosperidad para los judías confucionistas y taoístas el paraíso post mortem para los tarostrianos pero estos objetivos sólo podían o pueden ser alcanzados mediante la pureza individual de mente y corazón el trabajo y la recta bondad amorosa hacia el prójimo en reconocimiento de la esencial unidad de los hombres cada uno con todos los demás así como todos y cada uno con el principio divino así es el ideal aunque raramente practicado las preguntas que las religiones se hacen se hacen así como todos nosotros son contestadas teosóficamente y filosóficamente y son como todos ya conocéis de donde vengo que estoy haciendo aquí a donde voy las tres preguntas se resumen en una sola que soy o quien soy la respuesta está en que la vida en mayúsculas es todo lo que conocemos lo que hemos conocido y lo que hemos olvidado es todo lo que nos queda por aprender sin esto no somos nosotros mismos la palabra vida en mayúsculas aparece en diferentes religiones como dios el padre a veces la madre el camino o el sendero esta filosofía expone generalmente en forma de historia como la vida del alma que procede de un estado perfecto e inconsciente a través de la felicidad inconsciente y perfecta en el jardín del edén seguida por la siembra de una semilla mental que ocasiona confusión discusión y disputa el individuo se ve así forzado a desarrollar el autoconocimiento y la conciencia de que puede retornar por su libre elección a un estado de unidad autoconsciente de felicidad esto se designa frecuentemente como el descenso del espíritu a la materia seguido por la vuelta al espíritu con la cosecha de las experiencias externas una idea subyacente que es al mismo tiempo filosófica y científica en todas las religiones es el propósito de alcanzar una visión del mundo del universo como un todo algo de esto mismo de alguna manera nos indicó o nos comunicó Ángeles Torra la realidad última lo absoluto tiene que estar más allá del alcance del conocimiento humano pero puede ser vivida si tenemos confianza en la creencia de un universo de un sistema y de un orden adoptando diversas prácticas devocionales el hombre religioso de las sociedades arcaicas creía que el mundo existía porque había sido creado por dioses y por ello la mera existencia del mundo significa algo no es una cosa inerte este es el motivo por el cual el hombre se autoconcedía como un microcosmos en el mismo estado de beatitud que el cosmos de ese modo la vida tiene una dimensión adicional que es meramente humana es cósmica porque tiene una estructura sobrehumana se deduce por tanto que cada hombre puede experimentar la realidad última y la totalidad del universo experiencia mejor que la que tenemos en el presente por consiguiente las prácticas devocionales peculiares a cada religión hablan de un sendero de un camino que conduce a la comunión con los seres espirituales y hay una tradición general de algún ser sobrehumano que ha visitado la raza para establecer las directrices que debemos de seguir de lo dicho de lo precedente se desprende algo de la sabiduría antigua algo más que detalles de formas religiosas la sabiduría antigua siempre trata todo desde un punto de vista universal o sea va de lo universal a lo particular más bien que de lo particular a lo universal lo particular es el detalle segundo la sabiduría eterna hemos hablado de la sabiduría antigua la sabiduría eterna es la herencia de la raza humana completa fragmentos de la cual han sido revelados al público en general a través de la sociedad teosófica como vehículo creado por la señora Blavatsky para tal fin si algún fragmento se encuentra en la sabiduría antigua de la tradición religiosa es porque la humanidad primitiva carecía de capacidad para comprender las ideas metafísicas abstractas y tenía que dársele la enseñanza de forma alegórica tal como en los épicos del Maharata del Ramayana de la literatura sánscrita y el génesis de las escrituras judías cristianas y musulmanas la sabiduría antigua como ya dije va siempre de lo universal a lo particular esto sucede aún más con la sabiduría eterna y por tanto en la doctrina secreta encontramos la sabiduría completa relatada bajo forma de tres proposiciones fundamentales los amplios principios permanecen inconmovibles cuales quieran que sean los nuevos progresos que se realicen en ciencia religión o filosofía por eso debemos distinguir entre los que podríamos llamar de sabiduría y los del conocimiento contemporáneo existe la tendencia natural a considerar cualquier información obtenida por medios anormales como clarividencia psiquismo o similares como una verdad automática y como parte de la sabiduría antigua o eterna las sociedades y organizaciones que favorecen esto pasan por alto el hecho de que el mundo físico es maya o un mundo de ilusión y otro tanto es el mundo emocional astral con respecto a la ciencia todos sabemos como las teorías en el transcurso de nuestra vida han tenido que ser cambiadas y como la apariencia de irrefutable evidencia se ha visto que conducía a error a través de vehículos y limitaciones mal adecuadas al campo de la observación volvamos a los principios amplios como base fundamental dándonos cuenta de que los detalles cambiarán de generación en generación dependiendo del particular énfasis en una época determinada esos detalles es obvio que se basarán en los principios pero serán limitados en su alcance tenemos como todos conocéis las tres proposiciones fundamentales de la doctrina secreta la primera un principio omnipresente eterno ilimitado e inmutable una realidad absoluta él destaca la unidad que precede y destaca subyaciente en toda manifestación una totalidad incluso la llamada ciencia materialista está llegando al desmembramiento del mundo material desde el subátomo hasta la galaxia esta causa primera es precisamente la raíz esencial de la conciencia y de sus vehículos la segunda proposición puede resumirse como la ley de periodicidad de los ciclos una ley universal bien reconocida la tercera afirma la identidad fundamental de todas las almas con la super alma universal puede considerársela como un aspecto de la primera refuerza pues la idea de la segunda al afirmar el obligatorio peregrinaje de cada alma a través del ciclo de encarnación y de necesidad de acuerdo con la ley cíclica estas tres bases fundamentales pueden resumirse en una realidad absoluta que se manifiesta en progresión cíclica a través de la expresión de las entidades individuales procedentes de la super alma universal superficialmente puede no parecer que estas que están en estas tres porque nos gusta el detalle pero como generalizaciones universales abarcan el campo entero de la ciencia material y espiritual apenas hay un espacio de la ciencia material moderna que no pueda relacionarse con uno o más de estos tres principios pero nos llevan mucho más lejos al abarcar el mundo del espíritu el mundo real según la doctrina secreta estos principios se desarrollan bajo seis secciones primera la doctrina secreta es la sabiduría de las edades que ha sido preservada mediante el registro en forma simbólica y la interpretación ha sido controlada por la visión independiente de los grandes adeptos segunda hay una sustancia a principio homogénea y divina una realidad omnipresente latente en cada átomo siendo al mismo tiempo átomo y universo tercera esa esencia desconocida se manifiesta periódicamente como universo cuarta el universo es efímero y por tanto maya o ilusión aunque muy real para la consciencia que está identificada en él quinto todo el universo es consciente según su naturaleza y sexto el universo es guiado de dentro afuera el hombre es la copia microcosmica del macrocosmos llegamos ahora a esa sabiduría interna de la que podríamos llamar iluminación espiritual con la experiencia personal es algo que cada individuo experimenta por sí mismo como resultado del estudio de la sabiduría antigua y eterna anteriormente he hecho referencia a la posibilidad de adiestrar la mente inferior para convertirla en instrumento del ego espiritual si podemos hacer esto usaremos cualquier ayuda dada como la de la doctrina secreta pero sin enmarañar nuestro propio entendimiento hay tendencia de venerar lo antiguo solo por ser antiguo por otra parte deseamos alcanzarlo y de este modo somos impulsados en dirección a lo moderno porque no queremos permanecer anticuados aquí es donde interviene la discriminación y donde el ego espiritual puede guiar a la mente para extraer el oro de la escoria la verdad de la superstición esto puede hacerse primeramente eliminando la ilusión de los sentidos retirando la mente del dominio del mundo exterior después tenemos que eliminar las ilusiones creadas por una mente por una mente incontrolada la realidad interna e impersonal al trascender la mente personal nos capacitamos para alcanzar la fuente infinita de todo ser guiados por la inspiración nuestra comprensión de la esencia así extraída de la sabiduría antigua y eterna puede pues transformarse en una experiencia de vida y no sólo en una teoría que hay que comprender H.P. Blavatsky lo denominó en la clave de la teosofía como conciencia infinita que se une e identifica con el infinito hay un gran valor práctico para la humanidad en general si podemos comprender los amplios y universales principios de la doctrina secreta como base de vida aquí y ahora que cada individuo tenga sus propios pequeños detalles religiosos científicos filosóficos o muletas si las queréis considerar como tales que son sin embargo adornos que no tienen por qué preocuparnos a condición de que sea captada la importancia de lo universal encerrado dentro de nuestras propias enseñanzas esto nos lleva a la conclusión de que la sabiduría fundamental no reside en un conocimiento del universo externo sino en la ciencia del yo es decir en una comprensión de la vida que todos sus fenómenos y problemas y una comprensión total y absoluta de la mente la ciencia ortodoxa investiga la naturaleza del mundo externo pero la verdadera sabiduría reconoce mucho más lo importante que es conocer el camino hacia el desarrollo de nuestras facultades internas un conocimiento que ilumine nuestro sendero en la vida ocasionando un cambio en uno mismo que altera todos los valores y relaciones con los demás seres y cosas todo ello gracias al silencio de la vida interna repercutiendo directamente en el silencio de nuestra propia vida personal las tentativas de mostrar que la sabiduría antigua anticipó lo que la ciencia está describiendo actualmente no darán al mundo ninguna idea auténtica de la sabiduría única que es la teosofía ni mostrarán como la persecución de esta sabiduría puede ser un medio para enriquecer nuestra vida más allá de lo imaginable la doctrina secreta no sólo se anticipa a la ciencia ortodoxa a la ciencia de las cosas materiales sino que abre la puerta de la mente en un mundo superior y espiritual es decir a nuestro propio mundo interno y en ese mundo manásico sin forma arrúpico nos reconocemos a nosotros mismos en el gran silencio y nos sentiremos haciendo parte de un inmenso todo al cual nos subordinaremos con indescriptible felicidad según nuestra enseñanza esta es la meta gloriosa del aspirante al sendero que se ha hallado ya él a sí mismo y que ha decidido a toda costa iniciar su autorrealización verdaderamente si así lo hacemos a partir de ahora en medio de los problemas de la vida diaria tomada seria y firmemente entre nuestras manos emprenderemos nuestra educación puliendo cuidadosamente nuestro propio carácter solo el silencio de los sentidos y de la mente para la china se inicia el dominio de las realidades internas en la vida espiritual y descubrimos la tremenda diferencia que hay en nuestros poderes perceptivos referentes a los asuntos espirituales que yo diría empiezan a despertar así iniciaremos gradualmente a ver y sentir el aspecto positivo de las realidades espirituales que están escondidas en su pleno esplendor bajo las cosas comunes de la vida cuando comencemos a percibirlas en cierta medida es cuando comienza la verdadera vida espiritual a medida que esa percepción se profundiza y deviene más penetrante como resultado de profundo silencio interno autoadquirido la conciencia de las diferentes realidades espirituales toman un carácter dinámico y mejor definido y a medida que continuemos nuestro progreso obtendremos pequeños vislumbres de esa omnipenetrante realidad que es la fuente de la substancia del universo manifestado en otras palabras purificar el conocimiento implica la purificación de la mente para armonizarnos y una forma de purificar la mente es aprender a estar en silencio una de las características más angustiosas de la vida personal es el miedo al silencio mucha charla ociosa e intrascendente surge del miedo quizás el silencio crea un vacío aparente algo que se desconoce y que por tanto generalmente se teme el silencio es indispensable y fundamental en la vida espiritual ¿qué significa estar completamente en silencio? una de las preguntas que se han dado el cuerpo está quieto no se inquieta no se inquieta perdón las emociones están en reposo y la mente está alerta es importante observar los silencios entre dos pensamientos estos se alargan y su calidad cambia en el tiempo no olvidemos que la experiencia del tiempo en sí también cambia cuando experimentamos estados internos de conciencia frutos del silencio ¿qué es el silencio? el silencio es mucho más que la negación del sonido iba a decir Saturnino Ángeles Torra ella nos ha hablado del sonido el sonido el silencio es mucho más que el sonido es mucho más que la negación perdón del sonido yo digo es el sonido mismo es el sonido en sí mismo algo que he aclarado muy bien de una manera satisfactoria para mi entendimiento puesto que evidentemente que entender el proceso de la vida en los planos internos y superiores es algo que debemos de intentar realizar por nuestro propio esfuerzo y esa presentación de ese pequeño trocito que Ángeles nos ha dado me ha abierto enormemente la comprensión de qué forma pretende la vida manifestarse y el porqué de la misma así que repito ¿qué es el silencio? el silencio es mucho más que la negación del sonido porque es el sonido mismo eso lo ha añadido yo después de haber escuchado a Ángeles las cosas espirituales vistas desde los mundos inferiores a menuda se presentan como paradojas por lo tanto es posible que no sean fáciles de comprender a veces se requiere un acto de fe antes de que pueda ser realmente conocido y comprendido la noción de que el silencio es sonido está por supuesto bien ejemplificada en el tema de ese maravilloso clásico teosófico la voz del silencio también expresada por Isis Resende voz que toma diferentes formas dependiendo de nuestro estado de consciencia para vivir ese silencio esa vida universal esa vida espiritual hay que morir como yo personal para nacer como yo espiritual a ese estado se le llama el dos veces nacido por el cual cabe preguntarnos honradamente estamos realmente dispuestos a disolver nuestro yo personal es difícil mantener un recto equilibrio entre el alma y la personalidad pero cuando el estimulante espiritual es inexorablemente alto la fuerza del alma es como la luz del sol en un jardín en él emergen tanto hierbas como flores el interno silencio está emparentado con disciplinas de carácter esotérico y que nos encauzan a la práctica de las mismas que nos conducirá a la puerta estrecha del sendero y que no es el camino simple de las creencias por el que andan los muchos es un camino de retorno en el que la conciencia avanza de un estado a otro más profundo y abarcante que el interior la doctrina de la filosofía esotérica no admite privilegios ni dones especiales en el hombre salvo los ganados por el propio yo superior por esfuerzos y méritos personales a través de una larga serie de reencarnaciones en el Bhagavad Gita hay un bello versículo que dice habiendo penetrado todo este universo con un fragmento de mí mismo yo permanezco el fragmento es el alma humana la chispa caída dentro de los cuerpos o vehículos es el peregrino externo que enfrenta y experimenta toda la fricción en el sendero de retorno en el cual nos hallamos es el que se identificó con sus vehículos a través de los cuales expande su consciencia y redime la materia de sus vehículos la parte interna permanece en silencio y nunca se identifica con los vehículos pero está ahí está allí en su alto nivel el yo silencioso resplandece como una luz eterna el fragmento que llamamos el alba humana es el reflejo de la gloria interior fundido con la materia de los cuerpos inferiores que forman o configuran el yo personal probablemente durante largas largas edades hemos vivido una vida muy egoísta muy cruda usando todo el medio ambiente y todas las circunstancias para nuestro yo separado pero esto no se detiene ahí porque nuestra parte superior el imán interno eterno nos atrae de vuelta hacia nuestra propia morada de modo que nuestra aspiración aumenta y cuando nuestra vida mental está muy activa construye un puente aunque minúsculo hacia el nivel intuitivo y esto ya no hay quien lo pare pero al principio cuando buscamos el interno silencio un pequeño avance no resuelve el problema van apareciendo todas las deudas del pasado exigiendo solución todas nuestras ansias y deseos son como ladrillos de plomo que levantan paredes o obstáculos en nuestro propio sendero este no es un camino de rosas cuando menos te lo esperas una espina se nos clava en el pie que nos deprime y nos desespera e incluso nos hace perder el estímulo y la visión durante un tiempo más o menos largo entre la luz y la oscuridad entre lo real y lo irreal no olvidemos que el guardián del umbral está formada formado con todos nuestros hábitos egoístas con todos nuestros deseos de satisfacciones materiales que se basan en la separación y el karma resultante formando una gran barrera entre el yo superior y el alba humana en desarrollo pero queridos amigos queridos hermanos el fragmento consciencia no puede ser aprisionado eternamente en esa condición el ser interno o yo superior evoca cíclicamente una respuesta por parte de la consciencia y el alma humana irradia una aspiración más honda pero antes de que pasemos a la esfera de libertad superior debemos atravesar noches oscuras con todas las agonías miedos y renunciamientos de esas noches psicológicas aquí se nos presenta la oportunidad para la purificación de todos nuestros vehículos y desarrollar sus maravillosas cualidades al parecer así comienza el gran proceso de la transfiguración estas son experiencias dolorosas cuando deben de romperse lentamente todas las identificaciones todas las cadenas y prisiones de fabricación humana deben ser destruidas deben pagarse las antiguas deudas y el alma libre liberada debe entrar en una nueva dimensión de iluminación por supuesto que el crecimiento espiritual pone gran presión sobre los tres vehículos físico emocional y mental de la personalidad y antes de que nos liberemos pasará largo tiempo en el tumulto de los problemas físicos emocionales y también mentales primero y quiero que pongáis atención a un ejemplo que voy a poner que clarifica enormemente que es lo que podemos hacer de hoy en adelante primero las energías que nos entran estimulan los vórtices de energía o chakras y nos convertimos en víctimas de inesperadas fuerzas de deseos e impulsos aprisionados por largo tiempo entonces se nos abre una puerta misteriosa y nos damos cuenta de cuánto está dormido en nosotros tanto en lo positivo como en lo negativo a esta apertura de consciencia el aspirante pone el más vigoroso énfasis en la sublimación de todos los silencios y a través de ellos obtiene un conocimiento más profundo que lo transforma en un alto grado el silencio queridos hermanos el silencio no es aconsejable para el estudiante novel que entra en él sin la base del buen carácter y de la vida limpia según lo expresa la escalera de oro de la señora Blavatsky entonces el silencio se convierte solo en un medio para introducir energías que solo sirven para estimular los aspectos indeseables de su vida como por ejemplo la fertilización y riego del jardín de nuestra parcela personal llena de malas hierbas o defectos que producirán gran cosecha de estos y destruirán las flores débiles y minúsculas de las buenas plantas aromáticas o cualidades tampoco es aconsejable cuando hay un motivo equivocado como un deseo de crecimiento personal y de poderes espirituales pues produce bajo esas condiciones un fortalecimiento de las sombras en el valle de la ilusión aportando el pleno crecimiento de la serpiente del orgullo que acecha en el valle del deseo egoísta en la voz del silencio la señora Blavatsky ella nos dice la mente concreta u objetiva es la destructora de lo real sabemos que la mente no es el intelecto el intelecto es la luz del cuerpo mental concreto la luz de la presencia y la luz del alma humana en desarrollo y extensión y lo que debemos de hacer es de elevarlo al mana superior o pensador real y no dejarse llevar hacia el exterior cuando la mente toma el control del intelecto se convierte en la destructora de lo real no responde a las impresiones del intelecto brillante que es la energía de la revelación la evolución y la libertad en la luz luego se convierte en un lago estancado y todas las actividades son condicionadas por formas de pensamientos cristalizados y decadentes esto es lo que se convierte la mente en la esto es lo que convierte la mente en la destructora de lo real solo podremos invertirlo mediante el verdadero silencio de los sentidos silencio emocional y silencio mental al parecer es una sucesión de expansiones de conciencia un crecimiento de la facultad de lucidez que constituye la característica de la vida interna en el silencio predominante del interno pensador es la innata percepción capaz de distinguir entre lo falso y lo verdadero entre lo real y lo ilusorio pues como bien sabéis la sabiduría es la ciencia del espíritu antes de que el alma pueda comprender y recordar deberá unirse con el orador silencioso tal como la arcilla se une con la mente del alfarero a la sabiduría se la define como un estado de consciencia en el que podemos observar que todo cambia y es ilusión y que en toda forma habita el yo único qué hermoso es darse cuenta que en toda forma habita el yo único que es quien ve la diferencia entre la realidad y la realidad esforzándonos en estar desapegados de ese mundo como persona inmutable ante el halago y el vituperio así que queridos hermanos nuestra vida como aspirantes o discípulos no es una vida fácil todos tenemos nuestras dificultades y obstáculos para entrar en el sendero ahora bien una vez que hemos decidido hacerlo seriamente aparecen muchas dificultades inesperadas que en vez de paralizarnos nos inflamamos con mayor y continua irradiación interna y construimos una nueva herramienta medio o puente para unir y dominar nuestra naturaleza el silencio al que me refiero no se efectúa en el cuerpo físico se efectúa en el cuerpo mental más allá de lo personal un retiro intenso o silencio en el cuerpo mental no sólo corta las impresiones provenientes del cuerpo físico incluso las impresiones provenientes del medio físico en el que vivimos durante muchas muchísimas encarnaciones andamos identificados con nuestro cuerpo físico no es nada fácil separarnos de él ahora es un hábito una costumbre en realidad no estamos en el cuerpo siempre decimos que estamos en el cuerpo pero en realidad no estamos en el cuerpo pero en nuestro antiguo hábito estamos identificados con él esta es la razón por la que nos es tan difícil destruir ese hábito y pensar de que no somos el cuerpo la interiorización o silencio meditativo nos hace tomar consciencia gradualmente de ello y al persistir en nuestra vida espiritual tendremos largas experiencias que podemos controlar nuestro cuerpo y desapegarnos de él siempre que lo deseemos por ejemplo antes de empezar el recogimiento hacia el silencio interno imaginémonos que estamos sentados en la montaña bajo un orme pino o tilo con esa visualización das el primer paso retirándote del hábito del cuerpo físico y la identificación con el cuerpo se reduce cada vez más así que la sabiduría emanada del silencio interno es la unión a través de la discriminación y es aquí donde comienza el gran ciclo del desarrollo mental nos interesamos por las leyes de la naturaleza y las usamos para nuestra elevación y para el servicio de todo como cuando unimos el conocimiento con el amor lo convertimos en sabiduría y en la sabiduría el conocimiento debemos utilizarlo para el beneficio y el bien y el bien supremo de todos la sabiduría fruto del silencio interno nos eleva por encima de los gozos y dolores del mundo nos da paz y en ello está el poder del intelecto que usamos para reunir conocimiento y utilizarlo en beneficio del amor desinteresado en realidad es la elección entre la luz y la oscuridad entre el amor y el odio entre la realidad y la irrealidad entre el bien y el mal en la sabiduría como el alma humana en evolución tratamos de ver las cosas a través de la luz del ser interno a través de sus ojos sintiendo el inmutable absoluto a través de su intelecto brillante tocar las estrellas a través del poder de magnificación y llegar a la fuente del poder a través de sus rayos este es el yoga de la sabiduría en el que comienza la infusión del alma y el alma humana en crecimiento usa la sustancia mental como su escalera tratando de entrar en la luz de la belleza deslumbrante y la verdad es que tenemos tres niveles importantísimos de comunicación que se llaman instinto intelecto e intuición estos son los pasos mediante los cuales la chispa emana del logos y después de la caída en la materia retorna al hogar es decir al cuerpo causal cuando la chispa empieza a despertar en los niveles físico y emocional la luz de la conciencia y su modo de expresión se llama instinto más adelante el instinto se transforma en intelecto y el alma humana empieza a utilizar la sustancia o energía del mental inferior y mucho más adelante la superior por tanto tenemos dos intelectos como siempre digo uno es el intelecto en desarrollo del alma humana y el otro es el intelecto espiritual brillante del yo divino o superior una vez que el intelecto se extiende más allá del plano mental entra en budi en el dominio de la razón pura de la intuición y se convierte eventualmente en la conciencia del ser puro y voy terminando en realidad el intelecto fruto del discernimiento es el tercer aspecto del yo real no aparece hasta que el hijo pródigo o yo retorna al plano mental superior morada del alma nuestra propia morada y empieza a expresar el tercer aspecto de su verdadero centro este es el momento del intelecto del alma humana en desarrollo es un reflejo de la luz del alma la conciencia no es el intelecto la conciencia es el resultado de la interacción del intelecto y la sustancia material es decir que cuando la energía del intelecto golpea la materia se crea la conciencia un área iluminada en que las cosas se perciben ven y se sienten el intelecto es el polo positivo la materia etérica física extra alimentar es el polo negativo la conciencia es el área iluminada creada por el contacto de esos dos polos nuestra conciencia se expande cuando la inteligencia del alma humana opera en los niveles superiores con sustancia o energía más sutil y campos mayores a medida que nos dirigimos rumbo al espíritu la conciencia de lo concreto decrece y el conocimiento aumenta la conciencia superior es el conocimiento directo es creada cuando la radiación del yo interno entra en contacto con el plano intuitivo y superior produciéndose una gran luz que penetra en las formas y cualidades finalidades y causas viendo las cosas como son sin las limitaciones del tiempo del espacio y la materia el yo interno obra a través de dos polos un polo consciente dirigido hacia el espíritu y un poco del intelecto poco dirigido hacia el hombre inferior su técnica activar el intelecto en la sustancia mental a través de la discriminación la concentración y la comparación de modo que el intelecto humano se desarrolle y se funda con el intelecto del alma creando una expansión a nivel superior de la consciencia si no se invoca a la inteligencia espiritual del alma como guía se corre el riesgo de crear una cristalización en el plano mental y de tener el progreso del peregrino durante edades si se obra correctamente se cultiva la sustancia o energía mental y la transforma en una maravillosa herramienta para el servicio en el verdadero sendero espiritual cada vehículo cada subplano de cada plano deben ser cultivados hasta su grado superior de modo que eventualmente el hijo de Dios que regresa el peregrino o alma humana pueda utilizarlos para expresar las cuatro cualidades de su esencia que son silencio la inteligencia activa amor y voluntad perdón el teósofo auténtico y serio debe estar muy atento y vigilante en sus pensamientos palabras y acciones para no dañar a ser viviente y llevar siempre en el corazón una fuente de compasión hacia todos los seres sensibles asimismo debemos usar todas nuestras energías para la construcción del puente interno o antacarana para el servicio de la humanidad debemos de tratar de convertir nuestra vida en una extensa meditación silenciosa en un proceso de sublimación de modo que podamos alcanzar el auténtico contacto con nuestra propia realidad y a medida a medida que persiste el proceso desaparecen nuestros hábitos acciones mecánicas recuerdos ilusiones e impulsos enfocando todo nuestro interés en el mundo causal y adquirir la gran sabiduría acumulada a lo largo de las edades el conocimiento de lo no existente es lo que verdaderamente constituye el descubrimiento en el sentido espiritual y solo puede surgir en el silencio completo de la mente porque la mente solo puede conocer lo que tiene existencia lo que está manifestado lo inmanifestado solo es percibido por el silencio de dos pensamientos el sonido insonoro solo puede ser oído en el intervalo de dos sonidos percibir lo inmanifestado comprender lo no nacido es lograr una visión de la totalidad y es con esta recta visión que podemos comenzar nuestro peregrinaje por el sendero queridos hermanos si me lo permitís y termino no quiero poner punto y final a este bosquejo sobre el interno silencio sin antes deciros lo que dije en el último retiro de silencio que hizo Ramar Juna su título es bendito silencio silencio solo silencio solo este bendito silencio que hermosa palabra que sin decirlo lo dice todo silencio respiremos en el silencio y todo a nuestro alrededor se detiene sin embargo el mundo no para de girar el mundo no se detiene el mundo gira y gira en ese bendito silencio es la magia del silencio la magia de la vida que habita en mí y en todos vosotros lo más hermoso es que nos damos y o nos daremos cuenta de que en este silencio del corazón vibra eternamente la vida nos recogemos en el más absoluto silencio interno del ser por ello te buscamos una y otra vez tu magia nos devuelve a nuestro interno y único y verdadero hogar no tenemos otro hogar para ir al que tan amorosamente nos llevas espiritualmente ya en casa en el hogar interno en el más absoluto de los silencios encontramos la calma nos serenamos nos rendimos sin embargo una fuerza un poder emergiendo cada vez con mayor energía vuelve a ser la magia de la vida que hay en todos vosotros y en mí mismo muchísimas muchísimas gracias por vuestra atención y os pido perdón porque realmente me he pasado un cuarto de hora de lo previsto gracias muchísimas muchísimas gracias José por esta maravillosa charla que nos acabas de dar la verdad es que solo tengo ganas de estar callada para seguir tus consejos y porque es como muy ha sido muy inspiradora estoy segura de que todo el mundo ha disfrutado la profundidad de tus palabras y que nos han llegado al corazón a todos realmente muchas gracias